Ya nos arreglamos, así estamos y podemos irnos a hacer el trámite. Este auto va a ser muy largo, yo imagino que puede ser muy rápido, así que vamos a ver qué onda, cómo nos va y así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.